El saludo cordial a los amigos de Telesur y a través de este importante medio, saludar también al campesino en su día. Mira, nosotros acabamos de presentar la denuncia en contra del señor Érico Santiago Silva Paredes, quien es gerente de la empresa Corporación SIG, quien ha adquirido un servicio en el gobierno regional de Moquegua para la situación de emergencia por un monto de 262.900 nuevos soles. Se le ha otorgado la buena pro para la contratación directa número 004-2019, contratación del servicio de alquiler de maquinaria que atenderá la intervención desde la declaratoria de estado de emergencia en Moquegua y Samegua. Resulta que en el expediente que ha presentado y por el cual se le ha otorgado la buena pro al señor Érico Silva Paredes, es que ha presentado aparentemente un documento falso. Y esto lo está denunciando la propia empresa que ha sido afectada por ello, lo ha presentado el día 17 de junio mediante la carta número 025, donde señala que la empresa SIG, representada por el señor Érico Santiago Silva Paredes, ha presentado un documento falso certificado de trabajo del señor Simón Cristóbal Guaypuna Oxa, dado que esta empresa y ese documento no es auténtico, lo que evidencia y permite arribar a la conclusión que el certificado de trabajo fue utilizado dolosamente por la corporación SIG para procurarse la satisfacción de la buena pro del procedimiento de selección y contratación directa y el profesionamiento del contrato número 003. Consecuentemente a ello, ha cometido o habría cometido el señor Érico Santiago el presunto delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438 del Código Penal, que señala claramente que la presentación de un documento falso evidentemente es penado por ley y esto nosotros le hemos hecho saber al Ministerio Público para que inicie las investigaciones del caso. Claro, ¿este señor de dónde es, este señor Érico? El señor, el certificado de trabajo es presentado por la empresa SIG, el señor Érico Santiago Silva Paredes, de acuerdo a su ficha RUC, vive o tiene razón social en la provincia de Hilo y ha venido desarrollando sus actividades en favor del gobierno regional de Moquegua. Vale decir, en el servicio de contratación de alquiler de maquinaria para la atención de la emergencia que hemos sufrido en los meses de enero y febrero del presente año y se le ha dado una buena pro de 262.900 nuevos soles. Claro, y acá tendría que intervenir lo que es la Procuraduría del gobierno regional porque estaría atentando, ¿no?, en contra del Estado, en contra del gobierno regional. Sí, nosotros, como te digo, ya hemos presentado la denuncia ante el Ministerio Público, estamos a la espera de su calificación y seguramente la apertura de la investigación con la finalidad de que también se apersone el procurador del gobierno regional de Moquegua y de esta manera se pueda tener la salvedad o también se pueda salvaguardar los intereses del Estado, principalmente cuando se está presentando documentación falsa por parte de los proveedores y principalmente, creo yo, se está tratando de avivar a algunos proveedores, ¿no? Están cayendo en presentar documentos falsos y eso evidentemente genera un delito y el delito tiene que ser sancionado por parte de las autoridades competentes. ¿Es el primer caso que se detecta de falsificación? En este caso, sí. Nosotros estamos pidiendo la información, lamentablemente no las le entregan. Esperemos de que en los próximos días nos puedan entregar la información que estamos requiriendo con la finalidad seguramente de sacar mayores casos a la luz y de esta manera poder salvaguardar los intereses del Estado, ¿no? Claro. ¿En qué etapa se encuentra? Ya han presentado la denuncia. ¿Qué viene ahora posteriormente? Viene la calificación por parte del Ministerio Público para la apertura de la investigación preliminar. Nosotros hemos requerido al Ministerio Público en la denuncia también de que se debe de, lo más pronto posible, se debe también de verificar la demás documentación. No solamente se ha presentado este certificado de trabajo falso donde acredita supuestamente el año de experiencia que se exige en los términos de referencia. Ha presentado también seguros de la maquinaria, los seguros TREC, y estamos a la espera de que se pueda hacer también la corroboración ante las aseguradoras con la finalidad de que estos seguros tener la seguridad de que son verdaderos y no son adulterados también. Estamos requiriendo también de que se haga la verificación de las facturas que se adjuntan para acreditar la posesión o la propiedad de las maquinarias que forman parte de este servicio y, en definitiva, el Ministerio Público tendrá que determinar todas las acciones y las diligencias del caso programadas para determinar la responsabilidad en el caso del supuesto delito de falsedad genérica en el cual habría incurrido el señor Érico Santiago Silva Paredes, gerente general de la empresa SIG. Claro, finalmente, consejero, ¿esta empresa está realizando aún trabajos o ya ha culminado? ¿Cuál es la situación? Hasta el momento nosotros hemos visto de que por lo menos tiene dos servicios con un monto que supera los 300 mil nuevos soles por parte del gobierno regional de Moquegua y los dos servicios aparentemente son solamente por la situación de emergencia, es decir, han sido contratados de manera directa. Esta situación, reitero, ya la tendrá que dilucidar el Ministerio Público y de esta manera poder determinar las sanciones que el caso amerita. ¿Algo más en la parte final, consejero? No, simplemente expresar a la población de la región Moquegua que nosotros venimos trabajando, venimos desarrollando nuestra función como consejeros regionales y reiterar el saludo el día de hoy, 24 de junio, a los hombres del campo quienes labran la tierra para brindarnos siempre algo que llevarnos a nuestros hogares, hacerles el saludo extensivo y el abrazo fraterno por este día tan importante dentro de nuestro calendario cívico. Muchas gracias. 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 Gracias.